Esto es La Entrevista con Raúl Valladares Tu conexión con mamá es única, ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar Más de la mitad de los hondureños podría infectarse de COVID-19, aseveró el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, Carlos Umaña Cada infectado con COVID-19 es capaz de propagar la enfermedad a entre 5 y 10 personas, dijo Umaña, al destacar la velocidad de propagación del mal San Pedro Sula y 11 municipios del departamento de Cortés son hoy epicentro de la pandemia con 899 infectados Tras una semana de cierre total, Cortés, El Progreso, Lloro y Las Vegas Santa Bárbara son el foco actual de la enfermedad en el país Umaña adelantó que el pico máximo podría suceder en mayo, con más de 200 mil casos solo en esa zona del país y puede llegar a julio y agosto pues el coronavirus se adapta a cualquier condición climática El paciente 32 fue clave, ya que después de esas cifras se duplicaron los contagios cada semana, destacó el epidemiólogo Umaña pronosticó que en mayo se llegará a 1.367 casos dependiendo de las acciones enérgicas del gobierno El 19 de febrero se declaró estado de emergencia y el toque de queda se decretó a mitad de marzo, aunque mucha gente seguía en las calles La población no respeta las restricciones sociales y actúa con indiferencia al salir de sus viviendas desobedeciendo la terminación del número de identidad Han llegado a colocar retenes no autorizados y detenido a policías en horas de descanso en que visitaban a familiares El 9 de abril más de 6 mil personas habían sido detenidas por incumplir el toque de queda en la emergencia sanitaria por el coronavirus Por lo que la Policía Nacional demandó disciplina y no salir de sus casas si no es necesario El gran reto de la población es quedarse en casa y si eso no lo podemos hacer será muy triste Pues desaprovechan un tiempo de paz y reflexión, apuntó el portavoz de la policía, Jair Mesa La persona que incumpla las medidas e instrucciones giradas por el SINAGER y la Secretaría de Seguridad será puesta a la orden del Ministerio Público para que se apliquen las sanciones conforme a la ley advirtió La mayoría de los países donde el COVID-19 está presente, el lema Quédate en Casa se muestra como deber patriótico y se anima a los ciudadanos a participar en este esfuerzo con la observación y denuncia de infractores En Guatemala, para el caso, los infractores del toque de queda son detenidos por la Policía Nacional trasladados a un juzgado de paz y sancionados con multas conforme a la capacidad económica o sancionados con 15 a 30 días de cárcel En Ecuador, una de las naciones más afectadas por el COVID-19 el 30.5% de los procesados por incumplir el toque de queda quedaron con prisión preventiva y 1.310 procesados por no encontrarse en sus hogares durante las horas de restricción En Honduras, a los infractores se les sanciona con 24 horas de detención aunque diversos sectores demandan endurecer las sanciones pues el avance del patógeno no se detiene Este martes, el Sinajer confirmó el fallecimiento de otras 10 personas por COVID-19 aumentando a 93 los decesos y 1.270 los casos positivos en todo el país Tu conexión con mamá es única Ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar ¿Qué presentó? Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista Avanzado la pandemia En la pandemia hay 1.200 casos en Honduras 93 personas confirmadas por la Autoridad de Salud Pública han muerto Hoy voy a tener al Dr. Marco Luquez, infectólogo, estará Jernín Díaz con la Dra. María Elena Herrera Jefe de la Unidad de Rehabilitación de Pacientes con Coronavirus en el Seguro Social en el Norte Gisela Caliz con César Arturo Aricta, médico del COVID-19 Y Víctor Valladares con el Dr. Harry Boo Voy a hacer el primer contacto porque el Dr. Harry Boo tiene una reunión importante Con Víctor Valladares y luego estaré con el Dr. Marco Luquez Víctor, adelante Así es, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares Y como usted sabe, pues la situación que se está viviendo en la capital de la República El Dr. Harry Boo tiene reuniones aquí desde horas muy temprano, doctor Gracias por estar con nosotros Cuéntenos cómo está la situación en la capital, doctor Muy buenos días, sí, estamos preocupados, le voy a decir Estamos tensos Porque hemos venido trabajando arduamente en tratar de bloquear cada caso positivo y diagnosticado En su entorno, con un cerco epidemiológico de 400 metros alrededor Y el seguimiento de los contactos directos e indirectos de cada caso, pero ahí vamos En este segundo brote que tenemos, que inició en lo que es la Colonia La Rosa Hemos tenido una expansión por toda la ciudad Y en diferentes lugares, verdad, casi más del 70, 80% de incidencia de acá en solo un 10 días Lo importante es que la región metropolitana tiene identificado a cada uno De los 193 casos positivos que tenemos hasta la semana número 19 Dónde viven, cuáles son los contactos directos, cuáles son los contactos indirectos Y así nos permite dar un seguimiento paulatinamente, diario Con visitas presenciales de respuestas rápidas de cada centro de salud para ver cómo sigue Lo importante es que acordémonos que el 81% de todo lo que nos va a pegar el COVID-19 Somos leves, resfriados, que se pueden manejar autodesicledamente Por lo tanto, todavía podemos decir que no estamos saturados los hospitales Que todos lo estamos manejando en forma intradomiciliaria y no tenemos ningún problema Pero sí, gracias a Dios, ya el gobierno implementó que solo salga un dígito Y esperamos que en el transcurso de la semana la gente se vaya educando Para que poco a poco entendamos que la única forma de combatir esta pandemia Aquí en Tegucigalpa es respetando las normas que el gobierno está conociando Ahora doctor, ¿les preocupa cuando hay municipios que están cercanos a la capital Que también ya reportan casos? Y fue el caso ayer del municipio de Santa Ana, que está a pocos kilómetros de la capital Esto ha sido todo la vida Acordémonos que aquí en Tegucigalpa hay un promedio de aproximadamente de 1.450.000 habitantes hijos Y un promedio de 600.000 que están viajando constantemente en los municipios aledaños a Tegucigalpa No ha sido igual que el dengue Acordémonos que con este auto-aiglamiento mucha gente trabaja aquí en Tegucigalpa Y vive en Obojona, vive en Santa Ana, vive aquí en Valleja, en Tegucigalpa Por lo tanto, es de esperarse La circulación es constante El día que le toca viajar, pueden moverse dentro del casco de Francisco Marazán Porque somos solo departamentos Lo importante es que si lo van a hacer, que lo hagamos responsablemente Ahora doctor, se está mapeando O tiene un mapeo completo de la capital Sabemos que es una capital bastante desordenada Y es aquí donde van orientados los esfuerzos de todo el personal Pero la ciudadanía debe de poner de su parte Estamos de acuerdo Nosotros los 193 casos los tenemos mapeados por barrio, por colonia Sabemos cuáles son sus contactos directos, sus contactos indirectos Sabemos el estado físico actualmente de cada uno De estos 193 ya tenemos casi 60 recuperados del primer brote Pero lo importante es que si no hay un cambio de comportamiento en cada uno de los capitalinos No vamos a mejorar, salud hace lo que le corresponde Entonces que esperamos que el pueblo capitalino haga la contraparte Y juntos podemos vencer o mitigar esta pandemia Lo importante es evitar que fallezca La región metropolitana pone a disposición 64 establecimientos de salud Tanto urbanos como rurales En una atención diaria Y aquí en Tegucigalpa de lunes a domingo Las clipes y los hospitales Por lo tanto, si usted recuerde que no solo COVID-19 no está Tenemos la epidemia de dengue También nos está matando nuestra población Entonces, hay tres patologías que están pasando ahorita Está circulando dengue, está circulando influenza y está COVID-19 Por lo tanto, la única forma que usted sepa que tiene es viniendo a consulta médica Si usted presenta fiebre, dolor en la garganta, tos reseca y dificultad respiratoria Podría ser COVID-19 y se puede abocar a cualquier centro de salud O a las clipes para que lo realicen y le tomen la muestra Ahora, doctor, a aquellas personas que tienen otros problemas de salud Que no son tan complicados ¿Qué se les recomienda en estos momentos? No, lo que nos recomendamos es la prevención Todos tenemos que andar con la mascarilla Todos tenemos que andar con guantes Y es cuando andemos en la calle Si usted garantiza que su vivienda está completamente Y reúne las condiciones Pero usted está saliendo a la calle a hacer nada Hemos observado que por las tardes En un montón de barrios, te buscían, tipo 3, 5 de la tarde Están todos afuera, en las aceras, platicando Ayer había un partido de fútbol aquí en el Pedregal Imaginen cómo puede ser No estamos respetando Pero si cada quien es responsable Y respeta las normas que la Secretaría de Salud El gobierno, la Secretaría de Salud Está planteando Vamos a mejorar y vamos a mitigar poco a poco Y vamos a tener COVID-19 para todo el año Esperamos la segunda oleada Ahí por octubre, por noviembre Pero el impacto va a ser poco Si el pueblo capitalino coopera Ahora, doctor, se habla de una reactivación Controlada de la economía Tegucigalpa ya no solo es la capital política Sino que también hay bastante producción Hay bastante industria ¿Qué se le puede recomendar a los empresarios? ¿O será este el momento adecuado en estos momentos Para hacer o iniciar una reactivación económica? Los lineamientos y las normas ya establecidas Por el gobierno, a través del señor presidente Les ha comunicado que toda empresa privada Tiene que tener su protocolo de bioseguridad Estamos de acuerdo en la reactivación de la economía Pero que lo hagamos palautinamente Con la responsabilidad que merece ¿Qué quiere decir? Que respetemos los lineamientos que ya existen No pueden estar más de 50 empleados en un lugar pequeño Tienen que tener un distanciamiento social De 1.8 metros más Y que reúna toda la bioseguridad Toda compañía Ya sea maquila o empresa Tiene su protocolo de bioseguridad Lo que le exigimos nada más Es que lo pongan en práctica Que lo pongan Muchas compañías lo pueden hacer Tienen el protocolo de bioseguridad Pero que usted Que el empleado no lo respeta Estamos trabajando con la mascarilla Estamos trabajando con los guantes Para la hora de comer Nos quitamos todo y nos ponemos a comer todos juntos Estamos fallando La empresa puede ser responsable Pero el empleado es el irresponsable Y doctor En este caso también En caso de que uno de los empleados Uno de los servidores Presente algún síntoma Debe de acudir de inmediato A atención médica Estamos de acuerdo Acordémonos que todas estas empresas Tienen seguro aviento Por lo tanto El seguro social es el responsable A la región metropolitana Le informan los 64 Estadones de salud De toda la capital Todos los hospitales Públicos y privados Y lógicamente A seguro social Nosotros sabemos a diario Cuántos casos de COVID hay Cuántos sospechosos Cuántos dengues Por lo tanto Una vez que estos pacientes Van al seguro social Porque se sienten mal El seguro social Nos envía la base de datos De los casos sospechosos Con la toma de muestras Que ha tomado Y nosotros le damos el seguimiento Como debe de ser Doctor Y en este caso Como decía usted Son tres virus Los que están circulando En estos momentos Son peligrosos La ciudadanía pues Debe tomar conciencia de esto Estamos de acuerdo Como le explico En el caso de la epidemia De dengue Que no la hemos controlado Que estamos haciendo La Secretaría de Salud A través de las regiones Y más aquí en Tegucigalpa Como no podemos andar Aplicando BTI Dentro de la vivienda Y como no podemos aplicar Fumigar Intradomiciliar Estamos pidiendo Al jefe de la familia Que hagamos en conjunto Un lo que es Autodestrucción De que adeus Dentro de la vivienda Que limpien el patio trasero Que limpien el patio delantero Laven las pilas Y barriles Y con la untadita ¿Por qué? Porque el resto Lo hacemos nosotros Si usted se imagina De las 270 mil viviendas Que tenemos en la capital Tanto rural Como urbana Hiciéramos esto Entonces no hubiera Que adeus Acordémonos que el zancudo Es de agua limpia El aire de Jicti Ahí nace Ahí se alimenta Ahí nos enferma Y ahí nos puede matar Si 200 mil viviendas Hiciéramos lo que nos corresponde Ahorita que estamos Esforzadamente Encerrados en nuestras viviendas Sería distinto Entonces ¿Qué estaría? A través Andamos fumigando Lo que es la capital En cinco cuadrantes Con máquinas lejos El 65% De las viviendas Son vehiculares Son vehiculares Por lo tanto Andamos fumigando De cuatro y cinco En la mañana A siete y media De la mañana Y de cuatro y media A cinco Hasta las nueve Todos los días Cada tres días Por nueve días En cada colonia Entonces Tenemos cinco cuadrantes Divididos Hoy metemos Otra sexta máquina Para garantizar Que el vector adulto Lo podamos controlar Muchas gracias doctor Muy amable Es licenciado Pues lo manifestado Por el doctor Harry Book Con Ya lo escuchó usted Ya lo escucharon También los televidentes En este momento Son tres enfermedades Que están amenazando Muy en serio A la población Y lógicamente Aquí depende de nosotros Tomar conciencia Y también Ayudar De alguna forma A las autoridades Tomando nuestras Propias medidas De prevención Así está el panorama Licenciado A esta hora de la mañana Yo regreso con usted Al ser principal De la entrevista Bien Gracias Don Víctor Y también Al doctor Book Que ha dado Una explicación Repito Son mil doscientos Estentas casos Hay noventa y tres Fallecidos Confirmados Por las autoridades De salud Aunque Se habla Que hay más fallecidos Que todavía No han sido confirmados Hace un momento Desde la CISMA Estamos informando De otra persona Que había muerto En la sala Del COVID-19 El doctor Marco Luque Está con nosotros Ahí está Cortés Cortés Hay ochocientos Noventa y nueve casos Setenta y siete muertos Francisco Morazán Hay doscientos Dos casos Dos personas muertas Colón Treinta y tres casos Un muerto Atlántica Treinta y siete Cuatro muertos Lloro Cuarenta y dos Cuarenta y dos Personas infectadas Tiene tres muertos Santa Bárbara Tiene trece infectados Dos personas muertas En Lempira En Lempira seis infectados Un muerto En Choluteca Hay ocho infectados No hay muertos Comayagua Ocho infectados Un muerto Intibuca Siete infectados Un muerto La Paz Dos infectados No hay muertos No hay muertos Gracias a Dios Un infectado En Copán No hay muertos En Bahía Hay siete infectados Pero tampoco hay muertos El Paraíso Tres infectados En Olancho Uno Y en Olcotepeque Uno O sea No hay muertos En estos tres últimos Que mencioné Doctor Gracias Doctor Marco Luque Usted como infectólogo ¿Qué viene ahora Doctor? ¿Qué podemos esperar? Hola Muy buenos días Abogado Pues Actualmente Pues Estamos entrando A la etapa De ascenso De los casos Casi todos Los Los modelos O la mayoría De los modelos Que he visto Pues predicen Que el pico Va a llegar Para la última Semana De mayo Y la primera Semana De junio Entonces Pues Actualmente Todavía Tenemos Control En los hospitales Al menos En Francisco Morazán Del número De casos Que está llegando Sin embargo Pues Lo importante Ahorita Es Tratar De contener La mayor Cantidad Posible De contagios Para evitar Que al llegar A ese punto Del pico Máximo De la curva Pues No Tengamos Tantos casos Y no estemos Colapsados En los Hospitales Cortan 1270 casos Salud Y 93 Fallecidos Que debemos Hacer Para que No se Colapse Porque Hay que Ser conscientes Que no tenemos Tanto médico Ni enfermeras Ni tenemos Tantas pruebas No hay No hay Tantos hospitales No hay Camas El sistema Nuestro Pues Como país Pobre Es un sistema Bastante débil La curva Va en ascendencia Solo una cosa La curva Va en ascendencia ¿Qué pronostica Usted? Bueno Es Es Difícil a veces Hacer pronósticos Porque eso Depende También Que Que tanto Actuemos Ahorita En este Momento Que no hemos Llegado Al Pico Máximo Para Tratar de Disminuir Esa cantidad De casos Por lo general Ahorita Ya estamos Viendo Que está Acudiendo Más Gente También A Los Triajes A las Consultas De emergencia Y Hay Aumento De casos En la Comunidad Por lo general Después De eso Se empiezan A ver Los Que aumentan También Los casos Hospitalizados Actualmente Pues Como usted Lo dice Somos Un país Con poco Con un Sistema De salud Pues Muy débil Con poca Capacidad De respuesta Por lo tanto Es importante Y con pocos Recursos Por lo tanto Es importante Hacer un uso Bastante Inteligente De los Recursos De las Pruebas Que tenemos Que son Las Como hemos Visto Comparado Con otros Países Pues son Son pocas Pero si las Utilizamos Adecuadamente Sobre todo Para dar Respuesta A los Pacientes Sintomáticos Y que llegan A los Hospitales Para tener Un Diagnóstico Pronto E instaurar Un Un tratamiento Adecuado Lo más pronto Posible Y no Sobre exponer A estos Pacientes A contacto Con pacientes Que sean Positivos Y lo otro El trabajo Principalmente A nivel De la comunidad Que debe hacer La Secretaría De salud Como lo mencionó El doctor Brook Pues la Detección Rápida De los Lugares Donde Hayan El pequeño Brote O Clústeres De casos Y donde La Secretaría Pues las autoridades Tienen que intervenir Y hacer en ese caso El seguimiento De los contactos E incluso Pues cerrar Colonias O grupos De casas Que Que ameriten O incluso Algunos Negocios O industrias En las cuales Se puede Se esté produciendo Algún brote Para tratar De controlar La epidemia Se está hablando De la necesidad Que es real De las empresas Tanto las grandes Empresas Como las medianas Y pequeñas Empresas De ver Cómo Volver Volver A operar Es una situación Bastante difícil Porque El rebrote Hay ya En Tegucigalpa Y San Pedro Sula Muchos más Colonias Pero también La presión De la necesidad De trabajar De la gente Y de la empresa Privada Pues Es fuerte ¿Qué hacer ahí? Sí Es una situación Un poco difícil Por la presión Que existe Pero bueno Debe de analizarse En cada uno De los casos Las propuestas También De cada una De las industrias Como mencionó El doctor Brook Anteriormente Ya existen Lineamientos De cómo deben De funcionar Cada una De las industrias Los lineamientos De bioseguridad Cómo protegerse Y entonces De acuerdo a eso Se debe analizar Empezando por Las prioritarias Agroalimentaria Etcétera Empezar A abrir Poco a poco Claro Ahorita En este momento De rebrote Es un poco peligroso Y se debe analizar Realmente Qué industrias Realmente Cumplen Con esos criterios De bioseguridad Y no van a poner En riesgo La salud De la población Y lo otro Importante Es la restricción De la circulación Hacer que se cumpla Esa circulación De solo un dígito Al final De la identidad Creo que eso También ayuda Porque aunque estén Algunos negocios Abiertos Pues si las personas No circulamos En masas Y nos restringimos Y solo hacemos Lo estrictamente necesario Pues eso también Ayuda A mantener Tener ese equilibrio Entre abrir Ciertos negocios Y evitar También La propagación De la pandemia Para que Nos vamos a mantener Doctor Luque Para que usted Puede escuchar A otros médicos Vamos a ir con la jefa De la unidad De rehabilitación De pacientes Del coronavirus Del instituto Hondureño De seguridad social En San Pedro Sula Rápidamente Germín Díaz Adelante Muchas gracias Licenciado Raúl Valladares Efectivamente A esta hora de la mañana Me acompaña La doctora María Elena Herrera Quien es la jefa De la unidad De rehabilitación Del seguro social Aquí en San Pedro Sula Y quien pues Ha puesto en marcha Una unidad De rehabilitación Para pacientes Con coronavirus Doctora Que podemos decir De los pacientes Recuperados A cuanto ascienden Y cuantos han logrado Vencer a la muerte Prácticamente De la unidad De cuidados intensivos Buenos días Muy buenos días Muchas gracias Por dar a conocer Lo que Estos pacientes Están Los logros Que están teniendo El Instituto Hondureño De seguridad social Ha habilitado Una sala de rehabilitación Para los pacientes Que salen De la unidad De cuidados intensivos Allí mismo En el hospital Hasta el momento Hemos tenido Nueve pacientes En la unidad De los cuales Cinco Ya egresaron Y los estamos Esperando Para venir Aquí a este centro La próxima semana Cuatro Aún permanecen Hospitalizados Doctora Es muy crítica La rehabilitación De ellos Estábamos conversando De extracámaras Que apenas Dan seis pasos Y ellos ya están Completamente cansados Sí Así es La recuperación Pulmonar Cardiopulmonar Y músculo esquelético De estos pacientes Lleva todo un proceso El equipo Del centro De rehabilitación Integrado por médicos Fisiatras Terapeutas Y todo el soporte Administrativo Y de las otras Especialidades Hemos elaborado Un protocolo Para trabajar Con estos pacientes En la fase aguda En el hospital Y luego Ya la fase dos Aquí en el centro De rehabilitación Y es un proceso Que nos lleva Hospitalariamente Un par de semanas Y luego aquí Pues ya tendrán Tendrán otro tiempo Doctora ¿Cuáles son los síntomas Que ellos Se aquejan Después de vencer La enfermedad Aparte de los problemas Repiratorios? Pues lo más delicado Es la fatiga fácil Y la pérdida De la saturación De oxígeno ¿Verdad? Con movimientos simples En cama Con el hecho de hablar O de incorporarse En la cama Se fatigan Mucho Y baja su saturación De oxígeno Entonces el proceso Para llegar a sentarlos Y luego pararlos Luego caminar Es lento ¿Verdad? Tenemos que ir siguiendo Todo un protocolo Hacer ejercicios respiratorios Fortalecer Sus músculos Diafragmáticos Toda su musculatura Accesoria respiratoria Para que ellos Vayan teniendo Cada vez más tolerancia A la actividad física Hasta ahora Solo el Seguro Social Tiene esta unidad De rehabilitación Pero urgen más alas Aquí en San Pedro Sula Doctora Sí Tenemos que ir habilitando Por ejemplo Los pacientes Que no son derechohabientes Los que se están Recuperando En el Hospital Leonardo Martínez Es necesario Que la Secretaría Tenga una unidad De rehabilitación Cardiopulmonar Ya hay algunas conversaciones Hay interés De parte De las autoridades De Leonardo Martínez Para aperturar Una unidad De rehabilitación Pulmonar En ese centro Y luego igual Tenemos el Eton Que tiene que Comenzar a activarse Para atender Este tipo de pacientes Ya pues también Están llenando De cupos La sala de rehabilitación En el Seguro Social Algunos pacientes Pues tienen que irse Hasta con oxígeno A sus casas Doctora Cuando ya están Dados de alta Sí Como le explicaba El proceso De volver A tener tolerancia A la actividad física Lleva un proceso Y algunos pacientes Debido a su edad O sus comorbilidades No logran Irse sin oxígeno Algunos de ellos Necesitan llevar Oxígeno suplementario A casa Todavía por un par De semanas Hasta que ya Logren respirar De manera independiente Doctora Aprovechando su presencia Acá porque la mayoría De la población Pues son incrédulos Todavía el coronavirus Y usted ha estado Pues en primera línea Rehabilitando a estos pacientes ¿Cuál es el mensaje Que le manda a la población? También Pues hemos puesto Algunas imágenes En pantalla De pacientes recuperados La enfermedad es real Cobra vidas Doctora ¿Qué mensaje Le manda a la población En estas dos semanas Que son determinantes Para el país? Bueno Cuidémonos todos Las normas Que está dando El gobierno Aislamiento social Lavado de manos Cuando salgamos a la calle El uso de la mascarilla Bueno Ustedes están viendo Las imágenes Esto es real El hecho de que nosotros Andemos vestidos De esta forma No es por moda Es porque Estamos en una gran necesidad Y lo que les pedimos Es cuídense ustedes Para que nos cuiden También a nosotros Si nosotros Nos enfermamos ¿Quién los va a atender? ¿Quién va a estar En las unidades? ¿Quién les va a rehabilitar? Entonces cuídense Y así nos cuidan A nosotros Hay una gran cantidad De pacientes Que no logran Llegar a la sala De recuperación Porque mueren En cuidados intensivos Doctora Si bueno A nivel mundial Las tasas de mortalidad En las unidades De cuidados intensivos Andan alrededor Del 50% Gracias a Dios Con estos nuevos Protocolos Que se ha implementado Hemos visto Que la tasa de mortalidad Ha reducido Y eso es algo muy bueno Sin embargo Seguimos teniendo pacientes En las unidades De cuidados intensivos Esto es una realidad Y el que no lo quiera creer Pues lastimosamente Le va a tocar Experimentarlo En carne viva Y esto Créanme Es sumamente doloroso Los testimonios De las personas Que salen de la unidad De cuidados intensivos Y estamos rehabilitando Son desgarradores Como sienten ellos Que la opresión La muerte Sienten la muerte Y el hecho también Del aislamiento social De sus familias Tienen hasta 40 días De estar solos En un hospital Esto es real Deben creerlo Pues es real Ahí están viendo Las imágenes En pantalla Y lastimosamente No los podemos Llevar a los hospitales A que lo vean Para que se convenzan Pero pues ¿Es la única forma Que crean? Pues mire El ser humano Es duro para creer Pero Pues hay que creer Así como hay que creer En Jesucristo Como nuestro salvador Ya el compañero Y colega también Orlando Escoto Está en la unidad De cuidados intensivos Del seguro social ¿Cuál es la evolución De él doctora? ¿Cuáles son los síntomas Que él ya presenta De recuperación? Pues don Orlando Gracias a Dios Está muy bien Es una persona Muy positiva Colaboradora Tiene un deseo De vivir increíble Él Yo estuve trabajando Con él el lunes Ya logramos sentarlo A la orilla de cama Todavía no logramos Pararlo Caminar Me imagino que Mis compañeras En este tiempo Van a lograrlo En esta semana Pero él va Muy bien Como le decía Somos un equipo De personas Y quiero mencionar Por nombre A mis colegas Porque realmente Sin el apoyo Del equipo Uno Pues El gerente No hace nada Sin su equipo De trabajo Tenemos a la doctora Blanca Esther Hidalgo A la doctora Miriam Abascal La doctora Carla Ortiz La doctora Paola Rivera La doctora Andrea Ramírez Los médicos residentes Tenemos todo Un equipo De terapeutas Tenemos 25 Terapeutas Trabajando con nosotros Por turnos Unos en el hospital Regional Y otros Aquí en este centro De rehabilitación Que como les explico Ya la próxima semana Va a estar abierto Para los pacientes Tendremos un promedio De nueve pacientes Para iniciar La próxima semana Los que tienen Una enfermedad de base Pues tardará Su recuperación Lamentablemente Más de los dos meses O tres Que puedan estar Estipulados Doctora Sí Bueno Esto es nuevo Para todos Todos estamos aprendiendo Todos estamos documentando En nuestro protocolo Que hemos diseñado Los pacientes Van a estar Dependiendo de la severidad De sus secuelas Pulmonares Cardíacas O músculos esqueléticos Van a estar un promedio De cuatro A doce semanas Sin embargo Es un protocolo Que está en total Proceso de ajuste Iremos viendo La necesidad De acuerdo a la necesidad Pues hasta que el paciente Este listo Para incorporarse A su trabajo Hasta ese momento Nosotros le vamos A dar de alta Muchísimas gracias A la doctora María Elena Herrera Quien es la jefa De la unidad De rehabilitación Del seguro social Y pues ella Junto a un gran equipo Conformado pues Por especialistas De rehabilitación Están haciendo Un arduo trabajo En pacientes Que están sufriendo De coronavirus Y también pues Nos ha informado Del estado de salud Del colega Orlando Escoto Quien pues Aún no logra A caminar Porque solamente Han logrado Sentarlo Según la doctora Ya pues La población Debe de entender Que las secuelas Del coronavirus Son graves Si es que Logran sortear Esta pandemia mundial Y pues Ellos Viven para contarlo En cambio Otros Pues como lo han dicho Otros médicos El coronavirus Se los comió En cuestión de días Esto es lo que podemos Informarle Licenciado Raúl Vedárez Vuelvo con usted Gracias Herlin A la doctora María Elena Herrera Doctor Luque ¿Qué piensa De lo que ha explicado La doctora En cuanto a la recuperación De los pacientes Y la gran letalidad Que hay también Ya en Honduras Repito Hay 93 fallecidos Reconocidos Por las autoridades sanitarias 1270 casos Pero al no haber Tantas pruebas Se supone Que hay muchos casos Más De gente Que está en la calle Y que no se da cuenta Doctor Comentarios En esta unidad Y muchos de ellos Pues quedan con secuelas Pulmonares A largo plazo Ella mencionó también Afecta el miocardio Y lo otro La debilidad muscular Después de estar Incluso sedado O en las camas Está este síndrome De Después de estar Largo tiempo Encamado Que los pacientes Quedan con una debilidad Extrema Y necesitan Este tipo De rehabilitación Entonces Afortunadamente Pues Gracias a las Investigaciones En otros países Y Y a la experiencia También Del equipo De San Pedro Sula Pues con los nuevos Tratamientos Se está evitando En la medida De lo posible Que los pacientes Lleguen a las Unidades de cuidados Intensivos E incluso Se está evitando La intubación Y el uso De ventilación Mecánica Utilizando Pues Ya se ha mencionado La posición Prona Otros mecanismos De ventilación No invasiva Que permiten Un mejor pronóstico Claro Que este pronóstico También depende Del momento En que el paciente Llegue A la atención A los centros Hospitalarios Porque si llega En forma temprana Se pueden instaurar Tratamientos Tempranos Pero en algunos Casos Que ya Se llega En forma Muy tardía Pues es difícil Instaurar Estas medidas Para evitar Que caigan A ventilación Mecánica Y a la unidad De cuidados Intensivos Así que Es importante Sobre todo La gente Que tiene Comorbilidades Que es lo que Hemos visto En Honduras Que la mayoría De gente Que se complica Pues padece De diabetes Melitos Obesidad O hipertensión O cardiopatías Entonces Esta gente Tiene que Estar En primer lugar Bien controlada Su patología De base Y en segundo lugar Al tener síntomas Sospechosos De COVID Pues asistir Inmediatamente A los centros Respectivos Hoy es 6 de mayo La prioridad En este momento Hacia dónde Debe estar Dirigida La prioridad Ahorita A contener En la medida De lo posible La epidemia Uno La restricción De la circulación De las personas Y lo otro La detección De los Y control De los casos En la comunidad A través De los equipos De respuesta rápida Sobre todo En el campo En la comunidad Donde se debe Concentrar La mayor El mayor esfuerzo Para detectar Todos esos pacientes Positivos Los contactos Y como le había mencionado Tratar de controlar En las colonias O en los lugares Donde hay brotes Estos casos Para evitar De que se sigan Diseminando Lo otro Importante Pues seguir Haciendo las pruebas Oportunamente Afortunadamente Ya ayer Ya salieron Algunos resultados De las validaciones De las pruebas rápidas Que esas se pueden Utilizar También para medir La prevalencia Y el grado De diseminación Que tiene la epidemia En ciertas colonias O en ciertas ciudades Y son un buen Complemento A las pruebas De PCR Y el otro punto Donde también Se debe De centrar esfuerzos Bueno El gobierno Y todos Es en garantizar Que en los hospitales Hay equipos De protección E insumos Para los médicos Porque si esos equipos Llegan a faltar O los insumos Faltan en los hospitales Y sobre todo Ahorita Que va a haber Un ascenso De casos Eso puede llevar A una crisis Realmente Peor Y a un desastre En los hospitales Si eso ocurriera Sería parecido A lo de Ecuador Doctor Luque Si 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 El problema Es ese Que 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 al quedar Desprotegido El personal Médico Se infecta Se incapacita Y eso Lleva a que El sistema Colapse Aún más rápido De lo que puede Colapsar Solo por el hecho Del aumento De casos Usted es infectólogo ¿Cuántos Infectólogos Hay en el país? Porque Entiendo que Si va a contratar Como dos mil personas Entre médicos Y enfermeras Pero que Tenían que recibir Como una preparación Un curso Para poder Atender esto Del COVID-19 No son muchos Los infectólogos En el país ¿Qué médicos Pueden Enfrentar La pandemia Con el conocimiento Debido? Si bueno Mire Estamos Actualmente En la sociedad De infectología Vemos Próximamente Vemos cuatro Infectólogos Pediatras Tres Perdón Tres en Tegucigalpa Y Cuatro en Tegucigalpa Tres en San Pedro Sula Son escasos También Los Infectólogos De Adultos No llegamos Ni a diez Y todos Estamos Pues trabajando Cada quien En sus Respectivos Hospitales Trabajando En la organización Y en la respuesta Del hospital En el seguro Social Estamos con el doctor Payet En María Está la Ahí Está la doctora Sara Rivera En el instituto Del tórax Tenemos infectólogo En San Pedro En San Pedro Sula También En el Catarino Y en el Seguro Social Y también Algunos de nuestros Miembros Reconocidos También están Trabajando En la Plataforma La doctora La doctora El Zapaló Tito Alvarado Manuel Sierra Entre otros Tenemos otros Miembros Trabajando En la En la Revisión De documentos Como el doctor Bu El doctor Maribel Rivera O en casos De investigación Entonces la verdad Que si estamos Ocupados Pero el Entrenamiento Actualmente Pues ya Incluso en los Hospitales Ya hay personas Que han recibido El entrenamiento Otros médicos Que han recibido Entrenamiento En bioseguridad Que se puede Replicar El conocimiento También los Intensivistas Que son pocos Y ellos están También con Bastante trabajo Porque son los Que están recibiendo A los pacientes Más críticos Y ellos También son pocos Por ejemplo Aquí en el Seguro Social De Tegucigalpa Pues es un Intensivista Que queda al día Por guardia Entonces Es poco El personal Capacitado Pero Ya se han Impartido Charlas De bioseguridad Entrenamiento De bioseguridad Y se puede Replicar El conocimiento A estas Nuevas personas Claro Tiene que Organizarse bien Y formarse Un equipo De Entrenamiento Para que Estos nuevos Médicos O personal Que va a empezar A atender Pacientes No se exponga Y no forme Parte también De los Del personal De salud Infectado Si En verdad Son bastante Pocos Tomando en cuenta Que Que ya Positivos Confirmados Por salud Son 1270 Casos El doctor César Arturo Arita Que ha estado Trabajando Con esto Del COVID-19 Ha estado Escuchando Atentamente Al doctor Marco Luque Voy a ir Con mi Compañera Gisela Caric Para escuchar Los criterios Del doctor Arita Adelante Gisela Buenos 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 Días Buenos Días Licenciado Valladares Yo soy Médico General Y a mí Me toca Atender Lo que Es la Parte De la Carpa Del Hospital Escuela Y Concuerdo En todos Los puntos Que ha dicho El doctor Luque La unidad Que tenemos En la Carpa Nosotros Es la Unidad Encargada De derivar Todos los Pacientes Sospechosos A las Unidades Pertinentes Al igual Que la Carpa Tenemos Otras Unidades Como ser La Clipper Delato Y la Clipper Del sitio Hemos estado Notando Ahorita Que con El Que nos Cuente Todas Esas Experiencias Que usted Ha vivido A lo largo De estos Días Con esto Del COVID-19 Bueno Nosotros Ahorita Hemos estado Recibiendo Hay un Aumento En cuanto Al número De atenciones De los Pacientes En estos Días Y Hemos notado Que Como lo Hemos explicado La carpa Es una Unidad Que se Encarga De Derivar De acuerdo A sintomatología De los Pacientes Solicitamos Hay mucho Paciente Que llega A la Carpa Que A veces No Reúne No Llega Con la Sintomatología Uno de los Requisitos Para Asistir A IVA Entonces Exhortamos A la Población Que trate De venir A estas Unidades En el Caso De que Lo Amerite La La Vocación Y Ustedes Tienen Los Insumos Necesarios Tienen El Equipo Médico De Seguridad Para Ustedes Están Lo Que se Necesita Para Atender A Los Pacientes Es Correcto Licenciado En Estos Momentos Ya vamos A cumplir Ya tenemos Dos meses De estar Ahí De estar Laborando Y si Contamos Con los Implementos Necesarios Contamos Con nuestra Mascarilla De 95 Con los Guantes La Bata Gorro Con 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 Todas Medidas De Bioseguridad Necesaria Y Muy Importante Lo Que Mencionaba El Doctor Luque Hemos Estado En Constantes Capacitaciones En Cuanto A Medidas De Bioseguridad Y En Cuanto Al Protocolo De Atención De Los Pacientes Y También En Cuanto A Toda La Forma En Cuanto Derivar Los Pacientes A Unidades Específicas ¿Cuánta ha llegado a esa carpa Del hospital Escuela Donde Ustedes Atienden La Gente Bueno Darle Un Número Exacto Es una dificulta Pero Pero En Promedio Desde Que De Los Dos Meses De Que Tiene Estar La Carpa Andan Un Promedio De Entre 15 Y 18 Atenciones Diarias En La Carpa Y La Carpa Tiene Camas Tiene Todo Y Respiradores Hay Mire La Carpa Como Mencioné Anteriormente La En la Cual Nosotros El Médico Se Encarga De Captar Al Sospechoso Y De Cuerda A La Sintomatología Que Tiene Paciente Derivarlo Al Hospital Pertinente En La Carpa Se Cuenta Con Con Su Cama Con Oxígeno Para Estabilizar El Paciente Pero Un Paciente Grave O De De En Este Caso Iría Al Hospital María O Al Tórax ¿Cuántos Médicos Están Bueno En Este Momento La Carpa Cuenta Con Trece Médicos Por 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 Díganle A La Gente Quienes Si Pueden Llegar A La Carpa Cómo Se Puede Tener Acceso A Ellos Y Que No Se Comete El Error Que Personas Que No Están Contagiadas O Que No Tienen Los Síntomas Vayan Porque Más Bien Voy A Tener Que Dificultan La Labor De Ustedes Bueno Licenciado Como Usted Dice Las Personas Tenemos Tres Unidades Que Van A Captar A Los Pacientes Intomáticos Que Son La Carpa La Clipper Del Lato Y La Clipper Del Sitio Toda Persona Que Esté Con Tos Con Fiebre Dificultad Respiratoria Dolor De Garganta Que Siente Que Ha Perdido El Olfato Debe Acudir A Estos A Nosotros Que La Carpa Del Hospital Escuela La Clipper Del Lato Y La Clipper Del Sitio Que Pasa Nosotros Sabemos Que Por El Momento Que Estamos Viviendo Una Enfermedad Nueva A veces La Gente Tiende A Entrar En Pánico Va Porque Tenemos Muchos Casos De Y Que Al Presentar Los Síntomas Que Anteriormente Nosotros Le hemos Dado Como Ser Reitero Nuevo Lo Que Es Fiebre Dificultad Para Respirar Tos Pérdida El Olfato Y malestar En la Garganta Acudan A la Carpa Bien Muchas Gracias Al Doctor Arturo Arita Algo Más Doctor Para Recomendación A la Población Bueno Igual Como Mencionaba Reiterar Mi Colón Por Favor Acatemos Las Medidas Preventivas Que No Salgamos De Casa La Mejor Vacuna Que Tenemos Ahorita Es Estar En Casa Bien Gracias Al Doctor César Arturo Arita Que Está En Una De Estas Carpas Del Hospital Escuela Y También Ha Dicho A Las Personas Quienes Deben Ir Y Quienes No Para Que De De Esa Cinco Pediatras Y Ocho De Adultas Pediatras Imagines Entonces Mi Temor Es Se Abren Las Empresas Que Es Una Necesidad Que Se Tiene Pero Si Si Llegamos A A 3000 Casos Ya Van 1270 O sea Que Vamos A Llegar A 2000 Fijo Y Eso El Hospital O sea La Vía Olímpica Está Preparada Hay Las Camas Suficientes Todavía Estamos Esperando Los Hospitales Que Dijo El Presidente Juan Orlando Que Vienen En Camino Porque Al ver Esas Imágenes De Guayaquil Ecuador Cualquiera Le da Temor Y De Hecho En Guayaquil Ayer Lo Decía Las Funerarias Se Pusieron En Huelga Y Le Decían Al Gobierno Que No Iban Ir A Tres Los Cadáveres Si No Les Pagaban Entonces ¿Cómo Evitar Una Desgracia De Esas Para Honduras Tocor? Si Bueno Insistir En Lo Que Hemos Dicho La Restricción De La Circulación Aunque Suene Repetitivo Pero Y La Cumplimiento De Las Medidas De Bioseguridad El Uso De Mascarillas Lavado De Manos Estricto Y Como Le Había Dicho También No Apresurarnos Sobre todo En este Momento Tener Un Poquito Más De Paciencia En Este Momento Que Estamos En El Ascenso De La Curva A No Retornar En Forma Desordenada A Las Actividades Porque Eso Se Tiene Que Hacer En Una Forma Programada Cumpliendo Las Medidas De Bioseguridad Bien Organizada Analizando Cada Rubro Que Se Va Reincorporar Y En Que Momento Para No Hacer Un Retorno Desordenado Y Que Podamos Tener Una Catástrofe Como Como Esta Que Usted Menciona Que Dicho Se Paso También Es Otro Punto Importante Que Se Debe Fortalecer La Las Los Cementerios Las Funerarias Porque Con Los Pocos Casos Que Hemos Visto Incluso De Mortalidad La Gente Ha Tenido Muchos Problemas Para 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 Realizar El Entierro Y Los Cérebros De Sus Familiares En Vista De Que La Tardanza También En Ir A Traer A Los Cadáveres Y Luego La Resistencia De Las Personas A Que Sean Enterrados En Los Municipios Y Sabemos Que Si Existe Un Protocolo Cómo Se Hace Y Realmente Que El Riesgo Es Si Se Hace De La Forma Adecuada El Riesgo Es Mínimo Y Una Vez Que Se Realiza El Entierro Pues No Hay Riesgo De Contagio En Esa Comunidad O En Ese Cementerio Fíjeme Un Poco Sobre Eso Porque Es Correcto Lo Que Usted Está Diciendo Hay Muchos Lugares Del País Que La Gente No Quiere Que Que Entierren A Personas Que Mueren Por COVID-19 Porque Quieren Que 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 Virus Se va a Expander Con La Por La Que Ha Fallecido Que 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 Términos De Seguridad Se De Utilizar Para Para La Gente Que Muere Que Va A Ser Sepultada Que Es Colocada En Un Atabud Y Que Va A Ser Enterrada Porque Es Correcto Mucha Mucha Tiene Temor Y Hasta Ha Habido Protestas En El Interior Del País Y Cerca De Aquí De La Capital Porque No Quieren Que Gente Que Muere Por COVID-19 Se Enterrada En Sus Lugares Si Existe Un Protocolo Ya Establecido Por La Secretaría Y Que Lo Están Cumpliendo Los Hospitales Las Personas Que Se Encargan De La Manipulación Del Cadáver Van Con Un Traje Completo De Bioseguridad El Cadáver Pues Es Envuelto En Bolsas Especiales Y Pues No Se Realiza Se Transporta Directamente Al 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 Sitio Donde Se Va A Hacer El Entierro Y No Se Realizan Pues Como Hemos Visto Aparte Por Evitar La Aglomeración Los Actos Fúnebres Tampoco Bueno Está Encerrado En Las Bolsas Plásticas Y Especiales Para Evitar De Que Haya Contagio Tanto Del Personal Que Manipula Como De Las Personas Que Van A Realizar El Entierro Y Se Hace Prácticamente Solo Con Sus Familiares Más Cercanos Si Doctor Quiero Agradecer Pero si Existe Un Protocolo Ya Bien Establecido Quiero Agradecerle Su Participación Esta Mañana Su Recomendación Final A A La Población Que Nos Ve A Través De Canal 11 Y Nos Escucha Por Radiovisión Honduras Recomendaciones Hoy Ya Es 6 De Mayo Hay 1270 Casos 93 Muertos Recomendaciones Doctor Y A mi No es Que Me Gusta alarmar Pero Tenemos El Problema Del Dengue Sí Bueno Primero A la Población En general Que Tenemos Que Cuidarnos Cuidarnos Del COVID Y También Del Dengue ¿Verdad? Hacer Lo que Nos Corresponde En Nuestras Casas La Limpieza De Los Abastecimientos De Agua Para Evitar El Zancudo Tomar Las Medidas No Salir Si No Es Sumamente Estrictamente Necesario Cumplir Con La Restricción Que Nos Ha Puesto El Gobierno De La Identidad También Sé Que La Situación Es Difícil Pero Tener Un Poco De Paciencia No Retornar En Forma Desordenada A Las Actividades Y Planificar Bien Cada Rubro Que Se Va A Reincorporar Y Hacerlo Con Todas Las Medidas De Bioseguridad Y Los Lineamientos Que Ya Existen Y Básicamente Eso Tenemos Como Usted Lo Dijo Son Pocos Los Especialistas Intensivos Pocos Los Infectólogos Son Pocas Las Camas Que Tenemos Pocos Respiradores Entonces La Mejor Medida Que Podemos Optar En El País Es La Prevención Y Eso Es Responsabilidad De Cada Uno De Nosotros Ese Es El Mensaje Que Yo Le Podría Dejar Vamos en este Momento Con Giovanni Villalomo Hoy es Miércoles 6 De Mayo El Comportamiento De La Gente Aquí En Tegucigalpa En Los Mercados ¿Cuál Es La Situación De Los Mercados De Comayabuela Giovanni Gracias Buen Día Licenciado Baedares Como usted Lo Apunta Fíjese Que Aquí Como usted Ve En Los Alrededores Antes De Al Mercado Zonal Belén La Situación Está Normal La Gente Pues Está Vendiendo Y Los Compradores Están Aquí Haciendo Lo Suyo Si Decir Que Hay Cantidad De Personas Que Están Visitando Estos Centros Porque Como Decíamos En horas Tempranas Está Cerrado Se Tomó La Determinación De Cerrar El Mercado Zonal Belén Ya Que En Los alrededores De Este Sector Pues Hay Puntos Conflictivos En Casos De COVID 19 Y Por Esa Razón No Se Ha Permitido El Ingreso A Las Personas Aquí Para Evitar Más Contagios Y Se Ha Tomado La Determinación Como Repito De Cerrar Este Mercado Por La Citación Que Antes Hemos Descrito La Gente Que Está Saliendo Pues Es Porque Entró En Horas Tempranas Y Ya Más Bien Está Saliendo De Realizar Sus Compras Aquí En Este Centro Importante De Abastos Bueno Ustedes No han Podido Ingresar Buen Día Buen Día Maestro Bueno Buen Día Aquí Están Las Personas Queriendo Ingresar Pero Por El momento No Es Permitido Buen Día Ustedes Quieren Ingresar Al Mercado Pero No Es Permitido Buen Día Señor Usted Quiere Ingresar Pero No No Está Permitido Hoy Está Permitido Yo Tengo El Local Aquí Me Impuesto Mayor Evo No Se Y El Lunes Estuvimos En La Dección Y No No Se Que Estuvimos En La Dección Y No Nos Dijeron Esto No Vamos A Poder Entrar Con El Carnet Gracias A Este Gentil Ciudadano Que Pues Dice Que No Se Le Ha Permitido Pero Es Que Ya Se Tomó Esta Determinación Bueno Se Está Nuevamente Permitiendo El Ingreso Solo La Gente Que Va A Vender Porque La Determinación Horas Tempranas Licenciado Valladares Es Que Está Cerrado El Mercado Y Así Así Se Ha Establecido Por Parte De Autoridades De La Policía Ahora Decir También Que Aquí Hay Varios Bancos Varios Bancos Y Posiblemente Aquí Vemos Dos Empleados De Una Institución Bancaria Y Han Ingresado Por Esa Razón Porque Aquí También Funcionan Varios Bancos Y Pues Solo Tienen Que Mencionar Que Van Para Alguna Institución Bancaria Y Los Dejan Ingresar No Así A Las Personas Que Quieren Ingresar Aquí A Hacer Sus Compras Porque Ya Se Este Ingreso Al Mercado Zonal Belén Yo Retorno Con Ustedes A Los Estudios Centrales De 11 Noticias Y El Programa La Entrevista Giovanni Para El Siguiente Contacto Veo Una buena Cantidad De Personas Con Mascarillas Pero La Gente No Entiende La Gente Cree Que Broma Solo Ahí Conté Más De 13 Personas Que No Estaban Usando La Mascarilla Otros Andaban Aquí En El Con Protegerse No Hay Conciencia Giovanni Vi Mucha Gente La Mayor Repito Los He Visto Con Mascarilla Pero Con Temas De 13 Que No Andan Mascarilla Bueno Usted Lo Dijo Licenciado Aquí El Video Es Más Que Evidente Es Una Zona Como Se Sabe Conflictiva Porque En Este Sector De Los Aledaños A Este Mercado Zonal Belén Aquí Hay Varias Colonias Está La 3 De Mayo Las Mercedes La Torocagua Que En horas Tempranas Mencionamos Que Han Tomado Algunas Decisiones Biosanitarias Y De Fumigar A Todas Las Personas Que Quieran Ingresar Y Hay Casos Que Ellos Se Han Dado Cuenta Y Por Esa Razón Han Tomado Medidas En Los Alrededores Y Aquí Pues Lo Mismo Hay Personas Que Han Ingresado Porque Aquí En Los Alrededores Como Le Digo Licenciado Hay Varias Instituciones Bancarias Hay Más O Menos De Tres A Cuatro Instituciones Bancarias Y Han Podido Ingresar Pero Usted Lo Ha Dicho Prestamos Tomas Mi Compañero Que Alguna Gente Si Anda Con Mascarillas Lo Mencionaba El Licenciado Mañadares Pero Él Contó Trece Personas Que No Están Guardando Las Medidas De Bioseguridad De No Portar Mascarillas Y Como Se Sabe Aquí Hay Que Cuidarse En Este En Este Tipo De Zonas Por El Hecho Que Hay Gran Concentración De Personas Y Eso Es El Caldo De Cultivo Para Este Tipo De Pandemia Que Ya Deja Más De 90 Muertos También Nuevos Casos Más De 1200 Casos A Nivel Nacional Y Pues El Video Es Más Que Evidente La Gente Pues Sigue Acudiendo A Este Tipo De Centros Miren Esta Gente Alguna Manda Mascarilla Y A pesar De 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 Los A pesar De Todos Los Consejos Que Han Dado Las Autoridades Han Dado El Gobierno Al Más Alto Nivel Se Ha Provisto De Mascarillas Nos Consta En Diversas Colonias Se Se Provisto De Mascarilla Para Que La Más Con De Esto Por Una Buena Parte No Se Cumple Y Tomando En Cuenta Licenciado Que Esta Es Una Zona Donde Converge Una Gran Cantidad De Personas Porque Aquí Hay Comercio Se Puede Decir Que Es El Centro Más Importante De Abasto De La Capital Y Por Esa Razón Pues Hay Que Acudir Con Todas Las Medidas De Bioseguridad Y Sin embargo Esto En Una Buena Medida No Se Está Cumpliendo Lastimoso Porque Al Parecer La Gente Ignora Que El Covid Es Una Realidad El Covid 19 Es Una Realidad No Es Broma La Cifra De Muertes Pues Como Lo Mencionaba El Médico Y Usted Acertadamente Pues Podría Ser Mayor Por Algunos Subregistros Y La Gente No Entiende Circulan Unos Con Mascarilla Otros Sin Mascarilla Y En Lugares Donde Pues El Gobierno Ha Dicho Y Los Conocedores Del Tema Han Dicho Que No Hay Que Acercarse Por La Gran Concentración De Personas Que Eso Es Lo Que Provoca Que Las Cifras Sigan En Alarmante Crecimiento Que Los Casos Sigan Aumentando Y Por Consiguiente Este Sistema De Salud Pues Llegue A Colapsar No Porque Las Autoridades Así Lo Determinen Sino Porque Una Buena Parte De La Población No Acata Las Reglas Biosanitarias Que Continuamente En Los Medios De Comunicación En Todas Las Redes Sociales Se Ha Aconsejado Es Lo Que Puedo Informar Con Las Imágenes De Mi Compañero Selvin Cárdenas Yo Retorno Con La Entrevista Gracias Giovanni Es que Hay gente Que No Cree Ahí Vieron Varios Que Sin Mascarilla Otros Andan La Mascarilla Aquí En El Cuello Como Que Eso Va A Servir De Algo Aquí En Francisco Morazán Hay Mucha Gente Que No Cree El Virus Del COVID-19 Es Algo Que No Se Ve Y Ya Hablamos Hace Poco Con El Doctor Luque Marco Luque Son Dios Nos Libre De Una Pandemia Que Lleve A Mucha Gente A Los Hospitales Porque Colaxarían Los Hospitales Debemos De Tener Cuidado Todos Para Evitar Esto Voy A Ir Ahora Al Norte Del País Se Están Haciendo Operativos Y Las Autoridades Militares Y Policiales Han Dicho Que Van A Detener La Gente Ayer En Copán Se Detuvo Gente Y Se Allá Andan En La Calle Como Si Nada Vamos Gerling Cuente Nos Adelante Muchas Gracias Licenciado Raúl En Esta Ocasión Estamos A La Altura Del Boulevard Del Este En El Tramo Carretero Que Conecta San Pedro Sula Hacia El Municipio De La Policía Nacional Su Comisionado Marlon Miranda Para Que Nos Hablen En Relación A Este Fuerte Operativo Que Están Montando En San Pedro Sula El Departamento De Cortés Principalmente Hay una Gran Cantidad De Vehículos Que Han Logrado Ustedes Detener Hasta Esta Hora Buenos Días Buenos Días En Efecto La Policía Nacional Se En 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 varias personas que están justificando y van hacia los diferentes centros asistenciales. Lo más importante de esto es que la ciudadanía pueda entender que es importante quedarse en casa para evitar el contagio del coronavirus. Se trabaja también de manera conjunta con otras instituciones para realizar operativos y detener a aquellas personas que no justifican su estadía en las diferentes calles de las diferentes ciudades del departamento de Cortés, en la ciudad del Progreso y Oro, como también en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara. Su comisionado, en realidad esta gran cantidad de vehículos que hay en esta fila ¿son personal que trabaja en salud o tienen que ver con la agroindustria? Bueno, se está revisando y en efecto, como le menciono, muchas de estas personas están demostrando que van hacia los diferentes centros asistenciales, son personas que están enfermas, otras personas que están conduciendo los vehículos pesados que traen alimentos hacia la ciudad de San Pedro Sula y otras personas que tienen salvoconductos para poder realizar las actividades ya permitidas a través del PCM 021. ¿Hay personas detenidas, vehículos decomisados en estos días anteriores desde que se emitió este toque de queda para el departamento de Cortés? Bueno, solo en la ciudad de San Pedro Sula, en este momento, se han detenido alrededor de 3.000 personas. Se han decomisado alrededor de unos 800 vehículos. Estos vehículos están siendo estacionados en el Estadio Olímpico y van a ser entregados precisamente hasta que termine esta alerta roja. Bueno, hay propietarios de algunos vehículos detenidos que se lamentan haber salido de sus casas porque algunos salieron a hacer mandados insignificantes de productos que pudieron comprar en las pulperías de sus barrios y colonias y ahora tendrán que pagar una multa más la detención de ellos por 24 horas. Bueno, nosotros estamos aprovechando siempre estos potentes canales de televisión para poderle decir a las personas que no salgan de su casa y advertirles también que pueden ser detenidos en sus vehículos decomisados. En ese sentido, ¿verdad?, se le pide a la ciudadanía que permanezca en casa para evitar el contagio del coronavirus. ¿Están haciendo operativos sorpresas ustedes al interior de San Pedro Sula? La Policía Nacional está trabajando a las 24 horas con todo su personal esto, ¿verdad?, para hacer que se cumplan estas medidas sanitarias y de esa manera lo más importante de esto es atacar el coronavirus y no permitir el contagio. ¿Seguirán siendo estrictos? Se va a continuar con estos dispositivos especiales, ¿verdad?, siempre esperando la comprensión de la ciudadanía. Bueno, muchas gracias al subcomisionado Marlon Miranda, portavoz de la Policía Nacional, hablándonos en relación a estos fuertes operativos que están montando. Este es el tramo carretero que va del municipio de La Lima hacia San Pedro Sula, a la altura del peaje del Boulevard del Este. Mire la gran cantidad de vehículos. Hemos andado, pues, en algunas calles y bulevares de San Pedro Sula y es, pues, cualquier cantidad de vehículos circulando. Por eso le decía y le hacía la pregunta yo al subcomisionado, al portavoz de la Policía, si todas estas personas en realidad son médicos, enfermeras, socorristas o tienen que ver con la cadena agroalimentaria, porque, pues, lo hemos observado que hayan detenido algún vehículo o que lo hayan regresado. Ni siquiera hay, pues, una isla en esta zona para, pues, regresar a algunos vehículos que no tienen nada que ir a hacer hacia San Pedro Sula. Cuando se iniciaron estas medidas, se inició el coronavirus en nuestro país, sí podíamos observar que algunos vehículos, pues, se tenían que regresar. En cambio, aquí a esta altura no hay ningún vehículo que hayan regresado. En este momento, pues, viene una ambulancia del número de emergencia, pues, el cual viene procedente del municipio de la Lima Cortés. Imaginamos que esa es, pues, alguna emergencia médica, algún paciente que están siendo trasladados. Y, como puede observar, producto de la gran fila, este conductor tuvo que, pues, tomar una tercera vía que no es oficial para poder avanzar porque una gran cantidad de vehículos que, imaginamos, pues, la mayoría no tienen nada que hacer en este toque de queda, se están, pues, apostados en las dos líneas que están autorizadas para la circulación. Vamos a ver por acá. Nuestro compañero Luis Guzmán nos va a regalar una toma. La gran cantidad de vehículos que hay aún apostados en esta calzada. La población sigue, sin creer, lamentablemente, viendo aún los ejemplos del coronavirus. Esto es lo que podemos informarle de este punto. Vuelvo con usted. Sí, solo algo importante, Herlin. Le están decomisando los carros a la gente ahí en San Pedro y los llevan al Estadio Olímpico. Así es, ¿verdad? Y escuché al comisionado decir que se los van a entregar hasta que termine la pandemia. Y me parece que están haciendo su trabajo, porque el que no tiene, porque andar en la calle no debe andar. Así es, licenciado Raúl. La gran cantidad de vehículos que han decomisado están en el Estadio Olímpico y otros van hacia el parqueo de Ticamaya, donde funcionan instalaciones de la policía de tránsito. Allí tendrán que pagar una multa y el vehículo será entregado hasta que termine completamente esta emergencia, que aún no tiene una fecha límite. Hasta entonces, ellos podrán obtener sus vehículos. Gervin Díaz, desde San Pedro Sula. Aquí en Tegucidal pueden hacer lo mismo. Empezaré a decomisar los carros de la gente que no tiene nada que andar haciendo en la calle. Repito, van más de 1.200 infectados. Más de 90 muertos ya en Honduras. Esto es para preocuparnos. Trate de no salir, de estar en la casa, de cuidarse. Ahí, en el Boulevard del Norte, ahora, ¿qué está pasando, Gisela? Así es, muy buenos días, licenciado y televidente de la entrevista. Nos encontramos aquí en el sector del Boulevard del Norte, donde en este preciso momento se realiza una jornada de protesta por parte de los taxistas. Me acompaña Víctor Aguilar, él es el representante de este gremio y nos explica por qué ustedes están realizando estas acciones. Buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio. Las acciones que estamos tomando son a nivel nacional. ¿Por qué? Tenemos ya 47 días de no trabajar y usted sabe que nosotros vivimos el día a día y tener 47 días de no trabajar vivimos con el quebrado, con el comido y la verdad que los compañeros están desesperados ya. Si bien es cierto, hay una provisión que la da el gobierno, pero esta provisión para poder cocer los frijoles hay que comprar el agua, porque el agua ahora no la dan como se llama gratis, el agua ahora hay que comprarla. Entonces nosotros estamos desesperados ya, queremos que nos dé una solución el gobierno, un bono, un plan B, los deje trabajar. ¿Cómo se va a pagar? Viene la matrícula de los carros y por qué ya se va a dar, ya el siguiente mes ya viene la matrícula de los carros y cómo vamos a pagar si no estamos trabajando. Tienen que dispensar esa matrícula. Entonces los compañeros están desesperados por eso. ¿Cuántos son los taxistas a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional son 19 mil taxis, son 35 mil taxistas que están trabajando a nivel nacional. Entonces están desesperados y estamos saliendo a las calles. Hay más de 14 ciudades paradas ahorita. ¿Por cuánto tiempo van a permanecer aquí? Y otra de las inquietudes es que ustedes también están argumentando que hay otras personas con carros particulares, ¿se les está permitiendo hacer tipo de flete como normalmente se conoce? Sí, hay paelitas que miren que hay paelitas que hablan 14, 15 personas. ¿Dónde está la bioseguridad? No hay bioseguridad. Díganme. Y nosotros que estamos ofreciendo bioseguridad, no los quieren dejar trabajar. Para el VIP que están trabajando y donde están, andan con un salvoconducto y nosotros no podemos estar parados. Bien, muchas gracias, licenciado. Esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana aquí en el Boulevard del Norte, en el sector de Comayagüela, aquí en la capital de la República, cuando son centenares de personas que se dedican al rubro del transporte, específicamente de los taxistas que se han tomado esta vía como una jornada de protesta. Ellos argumentan que necesitan que se les vaya permitiendo operar, aunque sea de manera paulatina, porque ya están asfixiados en su economía. Con estas imágenes, junto a mi compañero Juan Barrientos y el Buencierra, yo vuelvo con ustedes al set principal. Buenos días, licenciado. Buenos días, Gisela. No dejan de tener razón, pero hay otro problema que les voy a decir ahora. Lamentablemente, al parecer, otra hondureña ha muerto, en este momento, hace poco, en el Hospital del Tórax, producto del COVID. Con ella, si se confirma, serían 94 casos, más el caso que dijo nuestro corresponsal de la CEIBA, serían 95. O sea que, desgraciadamente, antes del fin de semana, van a haber más de 100 muertos aquí en Honduras, producto del COVID-19. Voy a ir, entonces, Víctor Valladares. ¿Qué ha pasado en el Tórax, Víctor? Cuéntenos, por favor. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y televidente del foro La Entrevista. En efecto, nos encontramos aquí en las inmediaciones del Hospital del Tórax, donde en las horas de la madrugada de este día ha fallecido una persona y, pues, aquí hay una cierta confusión, porque, según se nos ha manifestado extracámara, al parecer, la señora fue ingresada, procedente del Hospital Escuela Universitario, hacia este centro asistencial, bajo un cuadro de problemas respiratorios. Pero, al parecer, no tenía nada que ver con la enfermedad del COVID-19. Y, pues, ella lamentablemente falleció aquí en este centro hospitalario. Y, pues, se nos ha dicho que hay que esperar, entonces, las pruebas laboratoriales para determinar si tenía alguna incidencia o una relación con el COVID-19. Sin embargo, reiteramos, esto tiene que ser analizado en los laboratorios para, pues, determinar si, en efecto, ella perdió la vida producto de esta enfermedad o, por el contrario, fue producto de alguna complicación, porque, al parecer, ella tenía problemas respiratorios y fue por esto que fue ingresada al Hospital Escuela Universitario en primera instancia y luego fue trasladada a este centro asistencial con ese cuadro respiratorio que le produjo la muerte. Entonces, será después de estas pruebas de laboratorio que las autoridades determinarán si, en efecto, se trata de un paciente más que ha perdido la vida producto del COVID-19 o, por el contrario, ha sido producto de otra enfermedad que, tenemos entendido, la señora, pues, venía padeciendo y es por eso que había sido ingresada al Hospital Escuela hace unos días. Lo que sí se nos ha dicho también es que hubo cierto problema para poderla traer a este centro asistencial. Entendemos que hay medidas de protocolo, pero hubo un poco de atraso para poderla ingresar y esto, al parecer, también le produjo que es más complicación en su salud y fue por eso que ella ha perdido la vida. Entonces, a la espera de los resultados de estas pruebas de laboratorio para determinar si, en efecto, esta ciudadana ha perdido la vida producto del COVID-19 o, por el contrario, ha sido por otra enfermedad. Así está la situación, licenciado. Bueno, yo regreso. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más de la entrevista. En este momento vamos a estar en el Mercado San Isidro para cerrar y conocer cómo se está movilizando la gente acá. Hay que tener cuidado porque hay que evitar que le pegue el COVID a uno porque no hay tantos hospitales, no hay tantas pruebas, no hay tantas camas. Ya escucharon al doctor Marco Luque. Solo hay ocho infectólogos para adultos. Internistas son pocos. O sea, tenemos problemas. Y hay que pensarla bien. Ojalá que los cerebros más capaces del país se estén reunidos para tomar las determinaciones que se necesitan y evitar que esta tragedia, porque ya es una tragedia, hay más de 90 hondureños muertos y más de 1.200 casos. Esto ya es una tragedia. Con solo una persona que haya muerto es una tragedia. Pues que evitemos eso. Que Dios nos ayude. Voy a... En el mundo, esto es lo que me preocupa. Si países como los Estados Unidos no han podido con esto, si imaginas y nosotros no hacemos caso. Estados Unidos tiene 1.238.083 casos. Nuevos casos, 450. 72.000 muertos. 72.285, España 25.613, Italia 29.315. Y es aquí donde tenemos que entrar en razón. Si Estados Unidos, España y Italia no han podido, Francia 25.000, porque Estados Unidos, España, Italia, Francia, Ucrania no han podido, cuidémonos. Porque si estas potencias mundiales no han podido con el COVID, aquí solo cuidándonos y haciendo caso, evitamos la enfermedad que nos pegue el virus. Porque ya si uno va al hospital enfermo y a un hospital aquí en Honduras, donde las posibilidades, no nos podemos engañar, son pocas. Son bastante pocas. Así está en el mundo. Poneme la tabla de Honduras. Cortés, hay 899 casos. 202 aquí en Tegucigalpa. Es lo que más número. Creo que en Olancho, ese caso no es de Olancho. Creo que Olancho todavía se mantiene invicto. Creo que el cruce de información no ha sido el correcto. Y los olanchanos nos están cuidando. Los felicitamos. También la gente de Ocotepeque. En el Paraíso hay 3 casos, no hay muertos. En varios departamentos no hay muertos, gracias a Dios. En Ocotepeque no hay muertos. En Olancho tampoco. En el Paraíso. En Valle. En Copán. En La Paz. En Choluteca no hay muertos. En Comayagua hay uno y en Intibucá hay uno. El problema lo tenemos en Cortés y Francisco Morazán, que son los departamentos más grandes. Cuando hay elecciones dicen el que gana Francisco Morazán y Cortés gana la elección. Pues aquí el COVID ha agarrado donde hay más gente. Entonces la gente debe cuidarse. Hoy reportábamos más de 100 carros que han decomisado allá a la policía porque la gente no hace caso y que se los van a tener. Después van a tener que ir a pagar una multa al salir del COVID-19. Se han recuperado 122 hondureños. Voy a ir al mercado San Isidro. ¿Cómo está la cosa? Se cuida la gente ahí en los mercados porque en el Zonal Belén vimos a muchos compatriotas que andan la máscara aquí en el cuello. El viejo no sirve de nada y otros andan sin máscara y ese virus anda en el aire. No lo vemos. Pero es que hay mucha gente que todavía no cree. Hoy escuché en la radio una señora que decía no, eso no existe. La gente bueno un amigo me puso aquí son tarcos los hondureños me dijo otra cosa ahí. ¿Cómo es que le dijo? Son duros del morro los hondureños me puso. Porque muchos todavía no creen. Giovanni, ¿cómo están en el San Isidro? Gracias. Buen día nuevamente licenciado Valladares. Nos hemos movilizado del Zonal Belén aquí al mercado San Isidro. Aquí converge también licenciado el mercado Las Américas el lago Galindo. pero estamos en otro extremo. Aquí al fondo usted puede ver la cantidad de personas que está comprando vendiendo ya usted a través del lente de mi compañero Selvir Cárdenas puede observar cuál es la cantidad de personas que está aquí ejerciendo el comercio comprando vendiendo como antes le decía y nos vamos a movilizar para ofrecerle tomas más cercanas porque aquí ¿podemos ingresar o no? No. Ah, no. Bueno, por el momento desde aquí licenciado vamos a describirle porque no hay autorización de ingresar para los medios de comunicación. solo las personas que tienen que tienen el número de dígito hoy pueden entrar. Sí, señor. Solo lo que terminación tres pueden ingresar. Bueno, es una determinación licenciado solo las personas que poseen el dígito número tres no hay. Correcto. Y mire, aquí vemos a las personas vienen con sus compras, vienen con sus costales llenos de provisión con sus bolsas de de plástico llenas de provisión hay algunas personas licenciado usted bien lo dijo mire, la persona que viene a su lado a su lado izquierdo solo observa usted licenciado y gentil este le evidente en un lugar donde la gente tiene que guardar todas las medidas de bioseguridad mire estas dos niñas están aquí sin mascarilla eh a exponerse van donde hay esa gran cantidad de de personas y eh bueno la la señora como que está modelando fíjese y viene sin mascarilla si eh viene sin mascarilla obviamente no la vamos a entrevistar porque eh hay una norma personas que no eh portan su mascarilla pues no es conveniente eh entrevistarla por la situación de sobra conocida por el tema del covid-19 aquí sí decir que se está cumpliendo así como en el zona del velen licenciado se está cumpliendo los protocolos ingresan solo las personas que eh poseen el eh dígito número 3 si usted quiere venir y dice mire que no tengo comida no, no puede ingresar porque ya está establecido que solo las personas que poseen el dígito número 3 pueden ingresar a estas a estos centros de abasto que eh se han convertido en lugares concurridos debido a que eh solo se puede ingresar se puede salir de la casa el número que le corresponde y para este día miércoles pues el número que corresponde es el número 3 aquí afuera pues eh mantienen unas ventas unas pocas ventas no es usual como un día normal que aquí está repleto de personas comprando y vendiendo algunos zapatos tenis y otros artículos sin embargo aquí lo grueso lo fuerte es en el interior de estos mercados que eh convergen el lago calindo el eh san isidro eh las américas y eh también el mercado colón aquí es eh el grueso de eh de la gente que viene de toda la parte de eh Tegucigalpa del centro de todas las colonias que están ubicadas eh aquí en el centro de la de la ciudad y ahí en el mayoreo pues es todo convergen todos los pobladores de Comayagüela aquí solo los de Tegucigalpa los de la capital o sea del distrito central al fondo podemos ver licenciados ahí eh gente adquiriendo su producto vendiéndolo y se puede percibir que eh la gente pues eh no guarda las medidas cuando va caminando eh cuando va comprando a pesar de todas las advertencias que han dado a conocer sus invitados las personas que hemos entrevistado para nuestras notas periodísticas abundan en consejos pero la situación al parecer no se logra asimilar aquí sí salvar que los los propietarios de estos puestos aquí en este puente eh fíjese que sí están guardando eh bien las medidas de aislamiento o sea las medidas de distancia más que todo porque tienen hasta por lo menos estos que están aquí eh aquí solo hay como cuatro negocios pero eh en otros eh ya al interior la 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 historia es distinta no es igual así que es eh aquí vemos un eh conductor de motocicleta que está eh queriendo ingresar pero le están pidiendo su documentación es lo que podemos informar desde este estos mercados porque son varios licenciados yo retorno con usted y eh el programa la entrevista buenos días hay mucha gente que se pone la mascarilla pero hay otras que no se lo pone eh pues van a tener que poner alguna sanción para que la gente entienda que cuando va a sectores donde donde hay esa aglomeración de personas la gente tiene que ponerse mascarilla voy ahora al boulevard juan paulo segundo ahí está víctor valladares verdad sí víctor cuéntenos eh lo que han instalado ahí donde era ahí cerca del bazar del sábado cuéntenos que han instalado las autoridades municipales así es eh licenciado buenos días tal como usted lo indica este es un centro de venta de frutas y verduras que estos eran precisamente los que estaban ubicados en el mercado zonal belén y con el fin de descongestionar esta área se trasladó este punto para aquí donde precisamente en el plantel donde se realizaba la vía navideña por varios años mire como usted puede observar para entrar acá eh se cumplen algunas medidas de bioseguridad por ejemplo en este momento la fumigación del vehículo todo vehículo que entra aquí a esta zona debe ser fumigado y al igual que las personas que ofrecen sus productos a lo interior deben de estar con sus respectivas medidas de seguridad nos referimos a las mascarillas los guantes y también las personas que ofrecen y que vienen a hacer sus compras deben de ofrecer su o demostrar que ese día pueden circular y que pueden hacer sus compras aquí en esta zona entonces aquí si se están cumpliendo las medidas de bioseguridad para poder ingresar y como usted puede observar hay bastante orden y pues los vendedores están ofreciendo sus productos a los visitantes vamos a en este momento nos están fumigando a nosotros también para poder ingresar a este punto césar y así poder dirigirnos y para que usted observe como pues las personas tienen que pasar por todo este proceso para poder ingresar a este centro ya de de venta de verduras y de frutas para que las su compra las hagan seguras y de una forma ordenada es así que al igual que otros centros de venta se han instalado aquí en la capital de la república como ser la feria del agricultor que se ubica cerca del estadio nacional donde también nosotros hemos sido testigos que se han implementado estas medidas de bioseguridad y así tanto vendedores como compradores hagan este ejercicio de una forma segura y correcta tal como lo han recomendado las autoridades sanitarias y de esta forma evitar que se siga propagando esta enfermedad ya estamos llegando aquí a un lugar donde usted puede observar hay una venta de flores hay venta de frutas hay venta de verduras y aquí usted puede ver las personas que ofrecen sus productos guardando las medidas de seguridad recomendadas por los ciudadanos caballero cuéntenos buenos días como está como le ha ido con las ventas despacio despacio pero ahí vamos ustedes estaban en el mayoreo verdad en el sanal Belén y aquí en el caso de las personas que vengan a hacer sus compras deben de también venir con sus medidas de seguridad así es es lo primordial para el cuido personal y para ellos también muchas gracias mire usted los puestos de hecho están ubicados guardando las distancias que han recomendado las autoridades y aquí pues los ciudadanos pueden venir a hacer sus compras de una forma segura tal como lo han recomendado las autoridades sanitarias así está aquí en las ventas y el movimiento licenciado en este punto de la capital de la república de esta forma yo regreso con usted al ser principal del foro la entrevista gracias víctor todo el mundo tiene que cuidarse en costa rica tiene 755 contagiados 6 muertos el salvador 414 muertos guatemala tiene 763 contagiados 19 muertos honduras 1270 y tenemos 93 muertos ahí les debo panamá para el noticiero del mediodía pero así están las cosas en centroamérica claro honduras es quien tiene más muertos en relación a guatemala el salvador y costa rica 93 muertos bien nos vamos cuídense cuídense porque estamos ya en los días de que la pandemia está arreciando vamos a cerrar con una nota la OPS anticipa oigan bien la aceleración del COVID-19 en latinoamérica la OPS está anunciando que vienen los momentos críticos del COVID-19 en latinoamérica especialmente también en centroamérica y en honduras cuidémonos buenos días cerramos con esta nota internacional la organización panamericana de la salud advirtió que la propagación del nuevo coronavirus seguirá acelerándose en latinoamérica en las próximas semanas e instó a los países de la región a no apresurarse en levantar las medidas del distanciamiento social Carisa Etienne directora del organismo explicó en videoconferencia que hay muchas áreas de la región donde la cantidad de casos se está duplicando en pocos días citó como ejemplos a Estados Unidos Canadá Brasil Ecuador Chile y México este es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión es muy alta en esos países deberían implementar todas las medidas de salud pública disponibles que incluyen exámenes seguimiento de los contactos de los enfermos y aislamientos de casos positivos la advertencia se produce en momentos en que algunos países han comenzado a flexibilizar sus medidas de prevención en América Latina se han registrado casi 232 mil contagios y casi 13 mil muertos con Brasil a la cabeza de las infecciones y decesos el coronavirus ha infectado a más de 3.6 millones de personas y causado la muerte de más de 256 mil en todo el mundo esto según el centro de ciencias e ingeniería de sistemas de la universidad John Hopkins que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país para 11 noticias Raúl Valladares así y y Gracias por ver el video.